¿Y quién es este tipo, hombre? ¡El Paisita! Le dicen Don Terco y tienen toda la razón Don Terco como una mula Aunque esté equivocado no reconoce su error Yo nunca me equivoco No le importan las pruebas ni tampoco los testigos Lo que diga la gente no tiene ningún valor ¿Eso pa' qué, hombre? Si hay una excursión de Terco, si le piden que no vaya Es el primero que empaca, solo así estará mejor ¿Y entonces, pues? Si le dicen que a la izquierda siempre coge a la derecha Dicen que está en lo correcto aunque caiga en un trancón Ahí viene Don Terco ¿A cuál Don Terco, hombre? Mejor denle la razón Es fastidioso Oh, si no, ¿quién se aguanta? Todo el día ese señor Terco, orina este No lo contradigan Aunque esté en un error Prefiero a Doña Amargada Haciendo mala cara Y a ese viejo canzón Cansoso abuelito amigo Y esto es pa' que se lo gocen con Si amanece muy enfermo Si le duele todo el cuerpo Le dicen que vaya a urgencias Pero su respuesta es No, no, déjeme quieto Le receta la vecina Busca en Google Medicina Dice que no necesita De ningún doctor Si se daña algo en la casa Él dice que lo repara Aunque no sepa nada Y antes lo deje peor Pero eso ya estaba así Casi siempre se enamora Sin conocer la persona Y dice que es la indicada Aunque le causa un gran dolor Eso es eso, uno y ya Ahí viene Danterco Eso mamá Mejor denle la razón O si no, ¿quién se aguanta? Todo el día ese señor Eh, déjame quieto No lo contradigan Aunque esté en un error Prefiero a Doña Margar Haciendo mala cara Que ese viejo mamón Viejo qué, viejo qué Y para ser más cruel la historia Don Terco y Doña Margar Parece que se gustan Y si no corren Que es peor ¡Ja, ja, ja!